parece estar todo listo ya abren las compuertas y están en carrera tanto cachetito rojo como queen of rené arrancaron con retraso mientras tanto los primeros 150 metros a mi manera a la parte de adentro te lo dije afuera en lucha por la primera posición ya doblando la primera curva mi manera un cuerpo al frente te lo dije y josé me quedan luchando el segundo a medio para el cuarto lugar a bayard de hit que domina por el pescuezo a gavis crown entrando en la recta lejana un paso muy cómodo a mi manera mantiene el pescuezo al frente para el segundo lugar están luchando a la parte de afuera bayard de hit adentro te lo dije y no es la lucha para el segundo adentro josé m que pasa al segundo y va a buscar a mi manera se acercan al poste de los 700 metros a mi manera un cuerpo al frente para el segundo lugar sigue josé m a dos en el tercero se coloca cachetito rojo en pelea con gavis crown van ahora al poste de los 400 metros finales y a mi manera dos cuerpos al frente josé m al segundo gavis crown a la parte de adentro afuera mensaje de texto avanza la lucha es tremenda aquí en los 200 metros finales a mi manera tres cuartos de cuerpo al frente mensaje de texto es fuerte a la parte de afuera aquí en los 75 finales mensaje de texto domina por medio cuerpo que no por medio segundo a mi manera para el tercero gavis crown cuarto josé m luego cachetito rojo el resto atrás con quinovrenet en el último lugar